Hola, amantes de la gastronomía política, bienvenidos a Oído Cocín, donde hoy os enseñaremos a preparar un plato que la está petando entre precarios y precarias, el soufflé de alquiler urbano. El ingrediente fundamental, la especulación. Necesitaremos toneladas de especulación. ¿Por qué? Porque esta va a ser la levadura que hará que nuestro soufflé suba, suba y suba. Mierda de la buena. Yo particularmente te recomiendo Blackstone, que está on fire, pero tampoco es descartable que puedas utilizar un Goldman Sachs o cualquier otro fondo de Twitter. Cualquier asilo. Especulación. Mucha especulación. Y aquí otro ingrediente fundamental y del que no podemos olvidarnos. Salarios y contratos de mierda. Toma, abrigo. Comparte algo. Ojo, cuidado. Hacen falta condiciones óptimas de cocción para que nuestro soufflé suba y suba. La primera, unas leyes que permitan que tus alquileres te puedan subir indiscriminadamente y sin control. Y que te puedan echar a la calle de la noche a la mañana. Segundo ingrediente. Un porcentaje irrisorio minúsculo de vivienda pública. Poca vivienda pública. Tres. Necesitamos gobiernos que vendan masivamente esta poca vivienda pública a fondos buitre. Con dos huevos. Necesitamos saber que tenemos casi tres millones y medio de viviendas vacías. Y cinco. Y para terminar. Necesitamos concesiones de más de sesenta mil millones de fondos públicos a la banca que jamás serán devueltos. El mejunje verde. Listo para hornear. Joder, parece una burbuja a punto de estallar. ¡Qué buena pinta! No podemos olvidarnos de la linda del pastel. Ahora sí. Ya está todo. Así nos queda un maravilloso plato de alquileres por las nubes, tú sin piso y tus hijos embarcados en la maravillosa aventura de conocer amiguitos nuevos en un barrio a tomar por culo. La Eragmur de los pocos le llaman. Esto, 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 esto. Esto es el mercado, amigos. ¡Hasta la vista! ¡Uh! ¿Cómo quema esto? Esto está que arde. ¡Suscríbete al canal!